La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, propuso regular los videojuegos con contenido violento como parte de la estrategia de seguridad del país. El planteamiento lo realizó el jueves 25 de agosto durante la plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, donde expuso que el país no cuenta con una regulación del contenido violento y explícito de los videojuegos. Por ello, propuso emitir una ley para crear una comisión interinstitucional que, dependiendo del contenido de estos, califique la categoría para su renta y comercialización, así como la posibilidad de incorporar en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que quien rente o comercialice videojuegos sin apegarse al sistema de clasificación que establezca la señalada comisión se ha amonestado. Las consecuencias también llegarían a que se suspenda la comercialización y se le retire el producto, además de que su negocio podría ser sujeto a clausura. ¡Gracias!